Soy libre, soy libre Oh, tú eres libre, tú eres libre, aleluya Tú eres libre, tú eres libre Diga conmigo, yo soy libre Por eso voy a caminar como un libre El que es libre no camina en qué pecado El que camina como libre no da apariencia de pecado Diga, yo soy libre Diga, yo soy libre Para caminar en la libertad Que Dios me llamó Sí, porque lo que más está haciendo el diablo Es encadenando a los libres Tú tienes que caminar Como aquel que te libertó en la cruz del campano Por eso dile adiós al pecado Dile adiós a la cautividad de pecado Dile adiós, dile adiós Dile adiós, ya no voy a servir a dos dioses Ya no voy a servir a dos dioses ¡Epa, satana, vacaia!